Oh, 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 viva la música y me la paso bailando yo, me la paso bailando Oh, 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 viva la música y es lo que está sonando, oh, todo el mundo bailando Te invito a una fiesta a la que no puedes faltar y la gente nunca deja, nunca deja de bailar Lo que sobra es alegría y muévete con mi melodía y es lo que está sonando, oh, oh, todo el mundo bailando Oh, 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 viva la música y me la paso bailando yo, me la paso bailando Oh, 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 viva la música y es lo que está sonando, oh, todo el mundo bailando Todo el mundo bailando, todo el mundo bailando, ojalo Oh, 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 viva la música Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Todo el mundo bailando Oh, 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 viva la música ¡Epa! ¡Vaya serio! ¡Viva la música! Te invito a esta fiesta y por nada puedes faltar Al ritmo de la marea el sol sale a bailar Yo seguiré cantando y con alegría bailando Y eso es lo que está sonando, oh, todo el mundo bailando Oh, 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 viva la música y me la paso bailando yo Me la paso bailando, oh, 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 viva la música Esto es lo que está sonando, oh, todo el mundo bailando Yeah! Todo el mundo bailando Baile, go! Todo bailando, oh, 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 viva la música Todo el mundo bailando, todo bailando Todo el mundo bailando, oh, 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 viva la música Oh, 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 viva la música Sí, que viva la música, todo el mundo está gozando Oh, 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 viva la música Que suenen los tambores y el piano de Sergio sonando ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Cuchando! ¡Viva la música! ¡Oh, oh, 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 ¡Suscríbete!